Te cuidás, nos cuidamos. Por eso me sumo a la campaña de la Fundación Favaloro que tiene que ver con el estudio de sangre oculta en materia fecal que es importante para prevenir lo que tiene que ver con el cáncer de colon u otras patologías. Tengamos en cuenta que puede aparecer sangre en materia fecal ante hemorroides, pólipos o cáncer de colon o del recto. Entonces con esto es una primera aproximación. Otro estudio es la videoclonoscopía pero indudablemente implica una complejidad y una movilización que es mucho más importante. Todas las personas entre 50 a 75 años deberían hacerlo. Así que consulten con su médico y fundamentalmente es una técnica muy sencilla. Yo mandé un mail, me mandaron por un delivery lo que tiene que ver con el frasquito, se toma la muestra y después la vienen a retirar. Es importante, no necesitan ninguna preparación previa y sepamos que esto ayuda en la detección frecoz para la curación en el caso de que haya algún problema. Así que de esta manera sabemos cuidarnos. Es fundamental en estos tiempos prevenir todas las patologías y a partir de ahí siempre hay que hacerse los controles dependiendo de la complejidad. Así que yo me sumo, participo, me cuido y entre todos combatimos tanto lo que tiene que ver con el cáncer de colon u otras patologías. ¡Sumate!